De las señores, cuando esa alarma suena es que usted tiene que ponerse cómoda y prepararse para lo que tenemos, no es para menos. Aquí en nuestro estudio está Leo Díaz, candidato a la Alcaldía de San Juan, quien hoy ha revelado una serie de informaciones que tiene toda la prensa del país hablando de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín. Buenas tardes, Leo Díaz, buenas tardes, Jorge de Castro Font. Vamos al grano inmediatamente. A 18 días de las elecciones, Leo, ¿qué pasó aquí? Buenas tardes, ambos, buenas tardes al público televidente. La alcaldesa de San Juan había negado sus vínculos con el corrupto federal Anaudi Hernández. Sin embargo, ante mis reclamos, tuvo que admitir que lo conocía, que se le hicieron actividades de recaudación de fondos en Aguadilla, dinero que no aparece reportado en el contralor electoral, más tarde tuvo que admitir que Anaudi la visitó al municipio. Luego, en el debate, aquí en Telemundo, señaló que Anaudi le pidió un contrato para su hermana y que ella no lo otorgó. Eso está aquí en el debate que surgió en Telemundo. Sin embargo, hoy la prensa da cuenta que se le otorgó cuatro contratos a la hermana de Anaudi Hernández en el municipio de San Juan. Leo Díaz, Jorge, vamos a ver el momento en el que en esa conferencia de prensa ella responde a estos señalamientos. Tenemos un problema técnico con el asunto del audio, ya mismo lo vamos a estar escuchando. Leo, la realidad es que en esa conferencia de prensa dice que ella no firmó esos contratos y se sostiene en que desconocía que la hermana de Anaudi estaba ofreciendo estos servicios y había sido contratada precisamente por esta universidad a la que estuvo dando servicios. Así que, ¿cómo se justifica? Y yo quisiera añadir, y Leo tiene muchos años de experiencia en el gobierno, me gustaría que le dieras al país, ¿cómo es que tú veas, va a ser tu experiencia como representante a la Cámara, como asesor legal, de experto en muchas cosas, de estos de contratos, que sabe de la cuestión legal de Puerto Rico, jurídicamente, o sea, a 18 días de las elecciones que surge esto, que tú la cuestionas, que así lo fuiste fuerte en el debate, la cuestionas, te contestas, salen estos contratos que los tenemos todos aquí. Ella surge esta mañana en la conferencia de prensa estatal. La tenemos, médica producción, ya la tenemos. Vamos a escuchar la reacción, ahora sí. Tan clara estaba de que yo no había hecho absolutamente ninguna gestión afirmativa sobre eso, que a la pregunta siempre la contestación era, y no se otorgó ningún contrato. Los cuatro contratos que aparecen registrados en la página del Contralor, y estos cuatro contratos, ninguno tiene mi firma. Si aparece un contrato con su firma, eso está adulterado. Yo no he firmado ningún contrato, de hecho, hay una orden ejecutiva que permite que otras personas firmen contratos. Por ejemplo, estos contratos dicen, honorable Carmen Yulín Cruz, pero no es mi firma. Hubo una reunión a la que asistió el señor Anáudio Hernández Pérez, de hecho, lo dije en el último debate de Telemundo, donde fue a ofrecer los servicios de su hermana. No, su hermana estaba en la reunión. Su hermana, la doctora Hernández Pérez, estaba en la reunión. Hubo un miembro de mi equipo de trabajo, el administrador de la ciudad, el señor Andrés García. Se ofrecieron los servicios, no sé, mi mejor recuerdo es que el señor Andrés García. Pero usted, Andrés García, eran cuatro personas en la reunión. Exacto, y se dio en la oficina de la alcaldía. Siempre hablo con la verdad y siempre hablo de frente, no me escondo para decir las cosas. No me escondí, por eso en el 2013, junio 5 del 2013 o 2014, salió la noticia en el nuevo día. Yo soy la que doy la información de esa reunión. Número dos, la información que da la señora Aidez Sayas en esta declaración jurada es de que se siguió el proceso que ellos siguen en el colegio universitario para reclutar personas. Pero usted lo que está diciendo ahí por lo que veo, según lo que está testificando ella, que dice unas cosas hoy que no dijo en el debate y que ha estado diciendo después que usted la ha confrontado públicamente y le ha exigido a la alcaldesa que le hable claro al país. Estaba leyendo unas declaraciones ahorita del presidente del PNP, candidato a gobierno de Rosselló, y usted mismo, ¿ustedes creen que ella le está faltando la verdad y está mintiéndole al pueblo de San Juan? Como abogado, le hago una recomendación a la alcaldesa de San Juan. Alcaldesa, es mejor que vaya a la Fiscalía Federal y diga toda la verdad que usted conoce antes de que la Fiscalía Federal vaya donde usted. Todo el mundo sabe el esquema que tenía Naudi Hernández. Personas fueron acusadas y convictas por todos los delitos, unánimemente. Aquí se creó una corporación en el mismo 2013, cuando comenzaba el cuatrenio. Qué casualidad que el contrato terminó en junio y el juicio federal comenzó en agosto. Alcaldesa, esto es pay for play. Esto significa que se ha otorgado contratos y beneficios a cambio de dinero de campaña ilegalmente obtenido. Pero usted lo sabe, tiene una seria responsabilidad con la justicia federal. Yo quiero que usted sepa, licenciado, que esta mañana ya está más tardecito de la tarde. Yo invité a la alcaldesa a que viniera aquí, se la gestiona, es pertinente, y no pudo venir. Tenía la conferencia de prensa y le dijo a la producción y a nosotros que no venía porque le iba a aclarar la conferencia. Jorge, aquí hay algo bien importante. De igual manera que la alcaldesa mintió, porque la alcaldesa tiene un problema para decir la verdad. Miente totalmente. Yo le he venido señalando su problema de carácter. Ella señalaba que tenía un superávit. La contralor ha dicho que tiene un déficit. Decía que había cuadrado el presupuesto sin préstamo. Ha tomado prestado más de 339 millones de dólares. ¿Por qué engaña al pueblo? ¿Por qué en el debate dijo que no había contratado a la hermana de Anaudi? ¿Qué esconde la alcaldesa? Aquí hay mucho más. Y la alcaldesa lo sabe. Nuevamente le repito, alcaldesa. Vaya a la Fiscalía Federal. Diga la verdad antes que la Fiscalía Federal llegue donde usted. Usted sabe lo que hizo con Anaudi. Esto es muy serio. Hay delitos federales y hay delitos estatales. O sea, que está establecido por lo que usted está diciendo, que todo este esquema, toda esta cuestión de ayudar a la hermana de Anaudi, que tiene un doctorado en geontología, que se le ha otorgado cuatro contratos con el municipio desde el 2014 hasta junio del 2016, es parte de la ayuda que le brindan, luego de los reportados en la Comisión de Estatal de Elecciones, ciertos donativos por parte de Anaudi a la alcaldesa y al líder funcionario del Partido Popular. ¿Cómo nos enteramos de todo esto? Porque yo he estado requiriendo información. Al comienzo ella negó que tuviera relación con Anaudi. Luego tuvo que admitir que estuvo en la casa, en la mansión de Aguadilla. Luego que le hicieron actividades de recaudación de fondos, que no aparece en los fondos reportados. Luego admite que hubo una reunión con Anaudi en el municipio. Luego admite que se le pidió que contrataran a la hermana para luego que aparezca hoy en el periódico. Y ella dice que se enteró esta mañana cuando leyó el periódico. Se acabó su tiempo, alcaldesa. Se acabó el tiempo de engañar a la ciudadanía. Lo vengo advirtiendo desde el 2013. La alcaldesa tiene un grave problema de carácter. Esconde la verdad. Y adelanté en la mañana que iba a mentir y eso fue lo que hizo en la tarde. Tratar de tomarle el pelo a la prensa de Puerto Rico, pero por las preguntas que se hicieron, ya nadie le crea a la alcaldesa. Cabe señalar que los contratos de los que se están hablando hacen una suma de 14.820 desde el 2013 al 2016. Leo, la gente en Puerto Rico está hastiada de los ataques políticos, de las cosas que se le puede llamar la cizaña política. Ella advirtió hoy en conferencias de prensa que le consta que vienen otros ataques y los reveló uno a uno. Que vienen desde su comité y que en los próximos días eso sería lo que se estaría escuchando. Vamos a escuchar a qué se refiere y usted nos va a aclarar. Vamos a ver. Te voy a decir todo lo que me han dicho que se está fracuando. Uno, que me iban a culpar de la muerte de la niña en casatura. Eso se dio. Dos, cuando estábamos en Washington, D.C. hace dos semanas, nos llegó información de que iban a hablar nuevamente sobre lo que ellos dicen que son varias actividades de fundraising, cosa que no se dio. Tres, que iban a decir que mi esposo vive en Caguas y yo vivo en San Juan. ¿Por qué? Porque yo soy lesiana y soy amante de la presidenta del consejo, Melissa Mark Nivelito. Ya le hablé con Melissa Mark Nivelito sobre ellos. Cuatro, que yo bebo y me emborracho. Todo eso nos lo han dicho personas. Ah, hay otra. Que me he visto de blanco. Hoy me he vestido de blanco y negro porque soy santera y practico la santería. Porque parece que en algún momento me tomé una foto con alguien de las que uno se toma. Es representante, tal. Y van a comenzar, y de hecho, ya si ustedes leen las redes, ya comienza a circular que yo me he visto de blanco porque practico la santería. La, ah, que tengo un santería hecho también, ¿y qué quiere decir eso? Eso me está sorprendido. Ah, perdón. Yo me he visto de blanco en honor a la sufragista. En honor a las mujeres que vivieron su vida para que las otras progresemos de atrás. Simple y sencillamente. Y lo que vamos a ver en los próximos 19 y 18 días es precisamente esto. Fíjense que hoy repite nuevamente el pay for play de la Unión. Repite nuevamente la violencia en las manifestaciones. Y nunca ha contestado si la única manifestación violenta en la que él participó fue la manifestación. De la Procuraduría de la Unión. Señalamientos muy fuertes que asegura están en turno en estos próximos 18 días. Leo, Carmen Yulín es lesbiana. Saudi, yo te quiero decir algo con el mayor respeto a ti y a todos los amigos televidentes. Como he mantenido una campaña de altura, fíjense como la alcaldesa no puede señalar ni una sola instancia donde yo le he faltado el respeto. Ninguna. Ella sí me ha insultado a mí en conferencias de prensa. Yo jamás la insultaré a ella ni a nadie en la política pública. Como yo no la insulto, ella se insulta a sí misma para tratar de desviar la atención. Melissa Omar Viverito. Saudi, yo quiero señalarte lo siguiente. La senadora Maritera González de Mayagüez tuvo que renunciar a su candidatura por 2 mil dólares del esquema de Anaudi. Pereyó tuvo que renunciar a la presidencia de la Cámara por el esquema de Anaudi. Ahora debemos entender por qué la alcaldesa de San Juan defendía a Pereyó. Ella estaba en el mismo esquema. Alcaldesa, de mí nunca va a encontrar un insulto. A cada insulto, de mi parte una propuesta. Tengo a mi esposa y dos hijas, a las cuales amo. Jamás le faltaré respeto. Pero lo que sí voy a hacer es dejarle bien claro a la ciudadanía de San Juan lo que usted ha hecho con nuestro municipio. El descalabro económico y ahora un esquema de corrección. Yo tengo dos preguntas que quería traerle. Me lo que digas, eso que estás diciendo, para que el vuelo esté más claro todavía. Y quiero enfatizar esto. O sea, nadie del comité de campaña, Leo Díaz, tiene que ver con esta campaña. De que es lesbiana, de que está alcoholizada, de que no vive en San Juan, que vive en Caguas. Y todas estas cosas que se están saliendo en la campaña a 18 días de la elección. Jamás, jamás. Y lo he demostrado con dos primarias que tuve con respeto a mis compañeros de partido. Mis diferencias con la alcaldesa no son personales. Son de política pública. Y yo lamento que ella llegue a insinuar y a insultar de esa manera. Todo lo que he tenido con ella, cuando la veo, el saludo respetuoso en cada actividad en que nos encontramos. Es la manera en que me conduzco. Tengo 54 años de edad. Me siento con la madurez, el entendimiento, la experiencia para manejar el municipio de San Juan. No tengo que insultar a nadie. Y esto, Leo, antes de que termine, me gustaría que le dijeras al país. Ella mandó una declaración jurada a la rectora. Y está diciendo la rectora en su declaración jurada, que la tengo aquí, que la conseguí en la tarde de hoy, que nunca ha recibido una llamada a la alcaldesa, nunca ha recibido una instrucción de nadie en el municipio para que contratara a la hermana de edad. ¿Qué tú puedes decir sobre eso? Que quien tenía que hacer una declaración jurada es la alcaldesa. La credibilidad que esté en juego aquí es la de la alcaldesa, no la directora del colegio universitario del municipio de San Juan. De hecho, ¿por qué no llevó a la rectora a la conferencia de prensa? ¿Por qué la alcaldesa no pone bajo juramento que no tomó dinero ilegalmente de Anaudí? ¿Por qué la alcaldesa no pone bajo juramento que ella no dio instrucciones para que se contratara a la hermana de Anaudí? ¿Por qué la alcaldesa no pone bajo juramento que ninguna otra corporación o entidad ha tenido contrato y beneficios económicos del municipio para beneficiar ilegalmente a Anaudí? ¿Por qué, alcaldesa? ¿Por qué no lo pone bajo juramento? Definitivamente, a 18 días, los señalamientos que se pueden probar o evidenciar con estos alegados contratos ponen en una posición sumamente tensa la candidatura o tal vez la reputación. Leo, estos próximos 18 días, ¿qué nos espera para San Juan con su candidatura? De mi parte, una campaña de altura, promoviendo el adoptar escuelas públicas para dar un servicio de excelencia en la educación a nuestros barrios y a nuestras comunidades pobres. En el área de la salud, llevarla a nuestros envejecientes y a los niños las pruebas en el salón de clases en todo nuestro sistema educativo. Tener seguridad en las calles con el policía de la comunidad. Desarrollo económico, traer empleo, bajar las contribuciones a nivel municipal. De mi parte, ideas, propuestas. Yo crecí en un barrio pobre de San Juan. Yo me siento orgulloso de mi origen. Y lo que quiero es que esta ciudad eche adelante. Y a los amigos que nos ven, no importa su partido político, quiero echar adelante la ciudad. Mi papá era bien popular y mi mamá era bien PNP. Yo respeto todas las ideologías. Y quiero que esta ciudad sea una ciudad capital de primer orden. Leo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a la alcaldesa Carmen Yulín. Que sepa que nuestras cámaras y nuestro espacio también está disponible.